La siempre experta en el amor, Ivonne Susana Díaz-Díaz, o simplemente nuestra Susy Díaz, revelará esta noche todos los secretos de hotel, que usted debe saber. Aunque no lo crea la industria hotelera, tiene mucho que contar. Es probablemente el negocio más rentable de nuestra ciudad. Y porque el hotel va más allá de un simple negocio, fuimos en busca de nuestra maestra en este rublo hotelero. Porque la idea es descubrir todos los secretos que hay detrás de un cuarto de hotel. Y para eso tenemos pues a nuestra amadísima Susy Díaz. ¡Vamos con ella! Están en todas partes. Probablemente sea el negocio más rentable de nuestra ciudad. Pero cada una de sus habitaciones esconde más de un misterio. Esta noche, en el sexto día, salimos a descubrir los secretos de hotel. Con una estrella, quizás con dos, tres, cuatro, hasta cinco. O quizás con ninguna. Con una cama, con dos, con jacuzzi, con sillón, espejos, televisor. Infinidad de elementos para su elección. Mira los espejos. En el techo, ¿no? En el techo. ¿Cómo se piden así? También. Te han pedido, secreto de hotel, va así con los espejos. Eso, qué locas. Es más excitante con el espejo del techo. Pero, aunque no lo crea, la industria hotelera tiene mucho más por contar. Lo que pasa es que yo no quiero subir hasta que limpies bien. Voy a prender la vela yo, para ver qué espíritu hay. Quiero limpiar todo eso. ¿Me habrán echado algo? Hay una presergia acá muy negativa. Sentimos la presencia. Este año es la purificación. ¡Haga éxito! Susi, como para bajar las tensiones, por ejemplo. ¿Tienes alguna dieta del departamento? Sí, la dieta del departamento. Hacerlo contigo adentro. Así que no se pierda este reportaje, que a continuación, la siempre experta en el amor. Ivonne, Susana, Díaz, Díaz o simplemente Susi Díaz, revelará todos esos secretos que usted debe saber. Susi, una dieta del colchón. La dieta del salchichón. Hacerlo mordiendo el colchón. Estoy sola, tranquila. Yo no quiero tener a mi pareja. No quiero que nadie me esté atravesando. No se pierdan secretos de hotel con Susi Díaz en el sexto día. Besitos. Es probablemente el negocio más competitivo y rentable de nuestra ciudad. El local con mayor tránsito de personas. Y quizás el lugar en donde cosas raras suelen suceder. Ay, Dios mío. Porque un hotel va más allá de solo ser un negocio, fuimos en busca de la maestra en el rubro hotelero para descubrir todos aquellos secretos detrás de un cuarto de hotel. Dios te da siete años de vacas gordas y de ahí te da siete años de vacas flacas porque uno tiene que ser inteligente. Entonces agarré, vendí la casa de Montón y compré esta propiedad. Tenía la licencia para hostal con trece cuartos. Lo construí. Ahora tengo treinta y dos. En el tercer piso alquilo como un departamento. En el quinto piso es un penthouse de dos dormitorios. Todo un ambiente grande que lo alquilo como departamento. A veces me agarran de psicóloga. Y lo que no me gusta es que me lloren. Una vez pasada bajó una, la llorona. No me llores. No me llores. Pero va a pasar algo malo. Y voy a llorar. Bueno, murió por los campos y lloré. En un hotel no todo es lujuria, pasión y diversión. Pues en el caso de Susy, su negocio guardaba un oscuro secreto. Yo no votaba a nadie. Se han ido y si se van, bueno, por algo será. Pero cada vez que se va alguien yo tengo que limpiar. Ahorita voy a limpiar, voy a rastrear qué daño he echado, qué daño han dejado. A veces te echan el polvo. En polvos uno no lo ve, no lo siente. Pero esos polvos caminan, están alrededor, están volando. ¿Más está la llave? A ver. Vamos, señora Susy Díaz, a limpiar tu cuarto, tu casa, tu hogar, con mucha fe. Vaya usted sola, después yo entro. Porque me avisa para que cualquier discurso no pueda oír hasta que limpie bien. ¿Te da miedo, Susy, de estar allá? Sí, porque la inquilina de Dani me dice de un traje y me dio una garra cabeza. La inquilina me dice de un traje y me hace nada. Entonces vamos nosotros primero con las cámaras, vamos a ver qué encontramos junto al maestro. Vamos a ir. Así es. Probablemente sea el lugar favorito de muchos. Pero preste atención, que si usted es supersticioso, sabrá que la mala suerte también podría sorprenderlo en medio de esta situación. Vamos a limpiar toda esta cochinada, toda esta energía negativa que han dejado. Miren lo que han dejado. Miren esa cochinada, ese paquete que está ahí, mi hermano. ¿Qué significa eso? Este es un daño grande, este es un plátano. Está trabajado para que a esta persona le vaya muy mal, a aquella persona que entra a este cuarto. Que se aleje, que no esté acá, prácticamente para que le vaya mal todo a la dueña de la casa que es la señora Susiría. Siento una mala energía acá, siento una mala vibración. Ustedes sienten esa energía. Sí, no es broma, acabo de sentir una presión en la cabeza así. Prácticamente hay un daño, acá practicaban rituales, practicaban cochinadas, practicaban porquerías. Prácticamente han dejado acá cochinadas, acá, acá alcanzo a ver acá, tierra y cementerio. Miren cómo están los limones secos. ¿Por qué crees que se secan los limones? Absorbe toda esa mala energía, absorbe todo ese daño. Se siente una presencia, una mala vibración. Veo rituales, miren acá, miren lo que dejan ahí, para que la señora Susiría nunca sea feliz en el amor. No quiero que nadie me esté atravesando. Este calzón está trabajado, miren, está con cabello, está con pelos, para bajar el carácter a la mañana casa. Miren su primer piso de la señora, tranquilidad, paz. Pero acá hay dolores de cabeza, tensiones. Me está pasando esa energía negativa, pero yo soy fuerte. No, hombre, señor, vamos a limpiar, vamos a bonificar su cuarto ahí. El maestro Borges te va a vencer de esta mañana. El maestro Borges te va a sacar a la persona. Su cuarto, su negocio, la trae la persona. Mira cómo, Florito, mira, cómo me amaron los pies. Mira, me están estancando, pero no lo van a joder. Vamos a joder, vamos a joder, vamos a joder. Y lamentablemente, nuestra querida Susy parece ser el blanco perfecto de envidias y rencor. Estamos acá en el cuarto 310. Tanta envidia, tanta brujería, tanta cochinada. Lo quieren hacer a la señora Susy Díaz. Mira este limón, mira esta planta. Esta planta se llama lo que es contra la envidia. Mucha envidia, mucha cólera. Está secándose, mira acá. Mira acá. Mira esta cochinada, lleno de grasa, lleno de cochinada. Es un lavadero. Y esto hace poco han desalojado más. Pero mira cómo dejan, lleno de grasa. Han abenado cochinadas, mira. Mira cómo está mosteándose. Este cuarto está vomitado en estos días. Este es un aceite que han echado. Se llama para la envidia, para la cochinada. Prácticamente para que todo le vaya. Mira cómo se repita el sangre. Mira, acá me ocurre igual. Estamos encontrando sangre. Así es, ahí está. Anda, me ocurre igual. Vamos a curar, vamos a proteger este cuarto. Vamos a limpiar. Vamos a tratar de evitar que no se quede de la calma. Y vamos a tomar la vibración como se agrega toda la energía negativa. Mira, si toda esa energía negativa le va a llamar. Que se voltee todo ese daño que esa mujer o esa persona ha hecho, para que esta persona viva transcribida en esta casa, en este hogar. Vamos a limpiar, sacándote esa mala vibración. Vamos sacándote esa mala vibración. Vamos a ir. Hay una paz espiritual. Delante de una energía muy negativa. Ahora hay una paz espiritual. Vamos a fumar el cigarro. Para Susi, es costumbre limpiar totalmente sus habitaciones cuando son deshabitadas. Pero jamás pensó que podría encontrar tanta mala racha en más de una habitación. Susi, ya está limpio. Sube, sube, sube. Está limpio. La dieta del cuarto nuevo. Hacerlo con uno nuevo. Te cuento, se sentía una energía bien fuerte que hasta nosotros nos ha dolido la cabeza. ¿No te digo? Ya está curado, está santificado este cuarto. Personas que vienen acá ya pueden vivir. Tranquilamente van a vivir. ¿Ya? Y que los inquilinos están en puntuales. Mira, acá también he encontrado, acá también he encontrado ropas interiores. Pulsado y sucio, blanco y rojo. ¿Qué significa esto de acá? Para que nunca nadie sea feliz en el amor acá. Acá hay un ritual que han hecho. Acá. Mira esa cochinada, mira ahí sangre, todo eso. Mira, esos alrededor son velas. Son velas negras que han puesto. Pero acá no es su cocina, creo. Pero prácticamente no, hay una energía negativa acá. Este ente oscuro de hotel, aunque no lo crea, había sido absorbido por nuestros cuerpos. Y para contrarrestarlo, tuvimos que someternos también a una limpia. Siento algo acá, siento, no sé. Una energía, ¿no? Que me quiere entrar al cerebro. Sí, bueno, esa energía que has absorbido vamos a limpiar a través del huevo. Va a absorber toda esa mala energía, toda esa mala vibración que has absorbido ahorita. También la reportera, también las personas que están ahí. Vamos a limpiarlo, vamos a curarlo. ¿Ya te han curado con huevos, Susi? Captar clientela es el principal objetivo de estos negocios. Y para ellos, muchos peruanos hoteleros se pusieron las pilas. Es por eso que salimos con Susi a hacer un recorrido por sus points favoritos. Susi, ¿a dónde me has traído ahora? Bueno, a un hotel, al hotel de mi amiga Rochi, del Mollecito, ¿por qué? Porque tiene dos pisos de estacionamiento. ¿Dos pisos de estacionamiento? Entonces uno entra todo con mi gorro, mis lentes camufladas ahí. El secreto de un hotel es playa de estacionamiento. Es lo que me pasó con el mero loco. ¿Qué te pasó con el mero? Se perdió un día, no contestaba el teléfono. Le fui a buscar a todos los hoteles de acá. Por acá, mirando, encuentro su carro bien parqueado del hotel. No, lo encontraste infragante. Me estaba haciendo cachobrezo, la cachuda. Ay, me voy a la recesión y digo, dile que salga ahorita rojo todas las mamparas. Y salió más rápido que volando. Me cuento cuando yo inauguré hace 10 años mi hotel, mi hostal Susi Flor, que entra y sale como colifrost. Eso me llamaba porque la recesionista faltaba. Y yo, ay, tenía que amanecerme de recesionista. Me dijo, por favor, el televisor no funciona. Ay, Dios mío, sí pasa. El negocio rentable aquí es el part-time, ¿no? Lo que quiere parejas. De hecho, Susi sabe más. Aquí han venido, no sé si con mucho dolor, pero se quejan mucho. Gritan. Se les escucha. Dios mío, ¿qué les están haciendo? El secreto del éxito hotelero está en los servicios y Susi y Rochi lo saben muy bien. A mis clientes de Acuotel les gusta la idea de que haya carta room service con cevichito, las conchas negras o el sudadito. El sillón tántrico que uno se pone ahí, de ahí ya. Ahí nomás te acomodan, échate aquí, mientras tú estás viendo cómo me echo, cómo ya. Susi. Hay otro secreto del hotel, me piden ventana en la calle, ¿por qué? Porque dicen que después están con el amante, llaman al esposo y comienzan a contestar, ah, no, sí, mi amor, estoy en la calle, me pueden robar el celular. Y sacan medio cuerpo, te voy a la calle para que se escuchen lo que veo en los carros. ¿Eso es la tele en un hotel? Bueno, te piden también, bueno, esos canales de triple X para que no les incentive. Imagínate, pues, ¿cómo han querido regalar plata? ¿También? ¿Y qué? ¿Y a cambio de qué? De repente, por lo que uno ha sido bebé, él piensa que es un calzón flojo, ¿no? Acá no hacemos ni masaje, no tenemos sauna, nada, ni jacuzzi. Nada. Mi hotel es así, nada más sencillito, ¿no? Y este negocio también tiene inversión que se goza depende del bolsillo. Y para hacer su estadía más placentera, nos dice Susi que no se necesita de muchos elementos. Mira los espejos. En el techo piden así, con espejos. También, te han pedido, secreto de hotel, base con los espejos. Ajá. Este espejo lo ponen acá para mirarse la otra cara. Para el caricello, caricello. Sí, caricello. Me miro, ah, qué loca, eso. Es más excitante con el espejo en el techo. Ahora ya veo por qué buscan el espejo en el techo. No, mira, acá le agarró contra el espejo, mira cómo lo han dejado. Y después hasta se llevan el televisor. Sí, por eso tienen que poner los televisores así todos asegurados, imagínate. ¿Verdad? ¿Verdad? Uy, acá para mí un terremoto lo saca. Está bien duro, está bien asegurado, qué bárbaro. Y al mismo estilo del 2x1 y el 3x2, presentaron al público sus más divertidas ofertas, que estamos seguros a muchos de ustedes se les hará familiar. Espera, espera, mira, mira lo que encontramos allá. Precios módicos y además una súper promoción. Por cuatro entradas, una gratis. Promoción del mes, parece que tienes que escribirte en el librito de clientes frecuentes. Susi, otra cosa importante. Son las promociones. Correcto, las promociones. Promoción, si tu polvo es rápido, tu próxima visita es gratis. La dieta del chiquitingo, hacerlo rapidingo. Habitación para dos personas, la tercera no paga. ¡Ah, sus, qué bravo! ¿Qué no he visto en mi hotel? ¿Voy la promoción? Esa es la promoción especial del mes, dice. Por el mes de la secretaria, 15% de descuento. ¡Qué excelente! Es verdad, yo cuando era sesionista de Panamericana Televisión, he concurrido a hoteles. Estaba con un locutor, me llevó a un hotel, pero parecía cinco esteras. No, cinco estrellas, cinco esteras. Y alguna vez así, ya hablando de cosas más íntimas, ¿te ha tocado que has estado, no sé, pues no en privado con alguien y te ha pedido que le cantes la trompeta, por ejemplo? Uy, yo soy una experta tocando la trompeta y saco hasta la piedra de los riñones. No, no cabe duda que para ser hotelero hay que ser muy paciente, dedicado, pero sobre todo creativo. La competencia está dura, pero ya sea para un descansito o para una noche de desenfreno y pasión, estamos seguros que Susy ya supo guiar su elección. La dieta de Al Sexto Día, hacerlo con alegría. Esa frase queda para la eternidad de Susy Díaz para nosotros, Al Sexto Día, hacerlo con alegría. Ay, Susy, te queremos y lo sabe Susy Forever. Y seguimos.